Desde el triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno de los Estados Unidos comenzó una guerra terrorista contra Cuba que ha sido denunciada por la mayor de las Antillas en numerosos foros internacionales. El símbolo de Manuel Ascunce que representaba a Manuel Ascunce era la campaña nacional de la alfabetización y el símbolo del campesino era la reforma agraria. Con ese hecho, el enemigo estaba agrediendo directamente a dos proyectos de desarrollo económico y social de la Revolución. Sus ataques han utilizado acciones militares, económicas, biológicas y diplomáticas. Además, han organizado y apoyado a bandas armadas y alentado la deserción. Documentos secretos desclasificados demuestran los millones de dólares que se aprueban anualmente con este objetivo, cuya cifra parece publicada en los medios de prensa como un presupuesto más del gobierno estadounidense. Es lo mismo que están haciendo ahora, pagados por los mismos, son las mismas personas, los mismos representantes de las mismas instituciones norteamericanas, lo único que cambian el nombre. Pero detrás de ellas está el gobierno norteamericano, está la CIA, el Servicio de Inteligencia Naval y en el caso actual, bueno, está la ANET y está la USAID. En tal sentido, la demanda del pueblo de Cuba contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos enumera todas las acciones hostiles y agresivas ejecutadas por el gobierno norteamericano contra la isla. La mafia terrorista de Miami continúa con sus intentos de derrocar la Revolución Cubana a través de acciones violentas y de perfil subversivo con el apoyo de las autoridades estadounidenses. Recientemente, la Embajada de Cuba en Francia fue objeto de un atentado terrorista. Los individuos arrojaron cocteles Molotov y provocaron un incendio en la fachada. Además, han aumentado las operaciones de guerra no convencional de Estados Unidos en comparación con las desarrolladas en otros periodos históricos. En este crecimiento han influido los avances tecnológicos de la información y las comunicaciones. Cuba no se es en el empeño de denunciar el terrorismo de Estado que organizan y financian desde el norte, aupado por cada una de las administraciones estadounidenses.